Y con usted Me dormí Yo esperaba En la mañana, en la tarde, noche y día Esperando en el Whatsapp ¿Qué me dirías? Yo miraba Y el celular con esas ganas ¿Qué me hablaras? Pero yo nunca recibí Nada de nada Nada de nada Orlando López Estás enamorado, mijo Y me di cuenta Con estos tragos Que se subieron A mi cabeza Yo esperaba En la mañana En la tarde, noche y día Yo miraba Y el celular Con esas ganas Que me hablaras Pero yo nunca recibí Nada de nada Nada de nada Con esos tragos Pero yo nunca recibí CC por Antarctica Films Argentina